hola 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 qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos gusto y placer como siempre reencontrarme con ustedes aquí comienza la verdad de la milanesa estoy en el móvil del semanario el bocón este en plena calle no en plena calle que lindo poder emitir y hacer esto de esta manera viendo todo lo que está ocurriendo la verdad que es una forma diferente de hacer radio como a mí me gusta junto a la gente bueno hoy hay muchos temas para tratar sin duda que hay mucho pero muchos temas para tratar seguramente lo de antel ancel los tiene a todos hartos no como cambia un contrato como cambia todas las normas sin avisar a nadie a partir del primero y todavía nos caga todavía no jode a todos dieron un paso atrás creo que dieron una marcha atrás violenta yo no sé si lo hicieron de tarados o lo hicieron de vivo no uno no sabe lo cierto que se mandaron una metida de pata que no tiene nombre yo tengo por acá que me quería de alguna manera que ustedes lo escuchen lo que le decía las funcionarias de antel cuando llamaban la gente furiosa a decir lo que va pasando escúchenlo póngalo ramón lo que cambió lo siguiente usted hasta el 31 de diciembre se le acreditaba el saldo y era un saldo en pesos para llamadas y mensajes y aparte un paquete de gigas para navegar en internet ahora a partir del primero de enero ante lo que dispuso es que todo esté dentro del mismo paquete a usted se le acredita la totalidad del plan en pesos y a medida que lo va utilizando ya sea llamadas o internet se va descontando bien esa es la nueva modalidad de consumo que hay ahora vemos en su plan tiene el verado con este plan además de que estuvo el aumento de enero no por la por las tarifas le quedó mil sesenta y nueve el plan perfecto ahora le hago una consulta o sea yo ahora cuánto me cuánto me sale a mí el megabyte consumido de esos mil pesos de esos mil el mega vale 0.095 centésimos ya que en 97 pesos un giga de navegación perfecto entonces perdí la mitad de los beneficios que tenía entre comillas porque técnicamente yo antes tenía 10 gb más 700 minutos era exacto 790 y ahora tengo solo o sea si yo con 39 y yo consumo 10 gb este es lo que equivale entonces si yo consumo eso ya no tengo para hablar exactamente perfecto o sea otro aumento tarifón cubierto entre comillas y es otra modificación de plan si se dan cuenta no se dan cuenta lo que te dice en la cara la muchacha que te afanaron que te robaron que antes tenías los 10 gigas para utilizar y ahora los tenés también para utilizar pero ya no tenés los 770 790 pesos para hablar que hicieron estos tipos pero no es para que alguien renuncie se vaya pida perdón de rodillas que salga el cínico de tabaré vázquez a la cancha a decir festejen uruguayos festejen es una vergüenza esto realmente es vergonzoso lo que está pasando es vergonzoso no se puede creer lo que está pasando que ramón ponga lo que tiene que suena el teléfono que suena el festejen de tabaré ponga póngalo después en el teléfono mío por favor que quiero putear cada minuto que me llaman quiero putear pero la verdad la verdad es que uno analiza yo analizo muchísimo todo miro todo lo que está pasando a mi alrededor y no puedo creer sinceramente lo que está pasando y no puedo creer lo que está pasando con la oposición nuestra que somos nosotros porque nosotros somos opositores los uruguayos normales comunes que nos quejamos porque nos encajan en un aumento de todo que sube la nasta un 10% y cómo nos quejamos quién nos representa quién yo quería ver parados de mano a los líderes de la oposición o supuestos o pseudos líderes de la oposición no lo quiero ver hablando pavadas como viene hablando pavadas y festejando en paisandú el otro día tal festejo de los blancos y viva los blancos y viva los blancos ahí había 12 legisladores 12 legisladores que no salió ese día que fueron a paisandú a aleandro no sé no no joda no salió 150 palos que los tipos tuvieran ahí parado festejando y hablando y diciendo estupideces terminen de una vez y ocúpense de lo que se tiene que ocupar si fueron votados si fueron votados en forma antidemocrática totalmente antidemocrática pero fueron votados represéntenos a nosotros organizen porque no organizan una marcha digo yo porque no ellos ellos vamos todos miren que vamos todo organice una marcha sin color político toda la oposición diga vamos a ir a 18 de julio y a todas las plazas de de las capitales departamentales de todo el país a protestar por los tarifas no piden nada no se juegan nunca hacen la plancha porque son como le digo siempre juegan a la conga mientras uno roba el otro espera no jodan más no puede ser así bueno este ya lo tiene pronto ramón este colega nuestro este que yo no lo conocía ahora se está haciendo famoso por los vídeos que hace y la verdad que dice cosas muy bien dichas sin duda habla también de ante el el primero lo tiene ramón póngalo hola a todos gracias por estar del otro lado por compartir los vídeos y sobre todo por comentar abajo no iba a subir vídeos hasta después del 5 porque dije bueno tenemos vacaciones todo tranquilo pero no sólo que nos meten el tarifazo que arrancó desde hoy primero sino que además el estado una y otra vez se encarga de sentarnos a todos los uruguayos porque los que hacen sentarnos lisa y llanamente porque es la única forma de explicarlo para vos que tenés militar para vos que tenés claro no pasa nada pero para el que tiene antel lo están sentando también porque porque andrés tolosa y me animo a decir el inútil de andrés tolosa porque las declaraciones que da y espero este que alguno me comente abajo si estoy equivocado manifiesta y dice de que bueno a partir de ahora señores le estamos dando una ventaja a todos ustedes no sólo le estamos rompiendo el sino que le estamos dando una ventaja antes usted tenía un contrato de mil pesos y además tenía 10 gigas en el contrato bueno señor a partir de ahora nos quedamos con esos 10 días y va a quedar con el contrato de mil pesos y de esos mil pesos les vamos a descontar los días que usted consume porque porque sí porque se nos antoja a nosotros porque así es el estado y así está trabajando y así está operando el estado uruguayo y esta vez la empresa de todos ante el de todos me parece que no es de todos porque si hay algún agujero que quieren tapar si hay alguna cosa que quieren esconder no es la forma cagarse en los uruguayos no es la forma hasta cuándo vamos a aguantar a estos inútiles hasta cuándo no puede ser que como sociedad aguantemos a estos tipos no podemos ser tan cornudos de aguantar esto porque directamente te están metiendo la mano en el bolsillo a vos a mí no me está pasando nada porque yo tengo movistar pero a todos los que tienen antel los están sentando a todos somos guampudos los uruguayos y que le moleste que le moleste yo sé que suena fuerte pero es así no hay otra no hay otra mire estamos hablando el otro día no voy a dar nombre nada comprometer a nadie pero una una querida amiga que es líder social este que va a intervenir en política también que me parece bárbaro este propuso hacer una marcha en el grupo de whatsapp que estamos todos son un montón de líderes sociales ya me de alguna manera o gente que nuclea o gente con personalidad o líderes de alguna manera u otra y propuso vamos a hacer una marcha el 17 de enero creo que le vamos a hacer una marcha vamos a todos por estas tarifas no podemos dejar pasar los aumentos en forma silenciosa y haya uno empezó pero mira que es enero en enero no hay nadie si fracasamos otro por allá hace un calor bárbaro otro por allá y si lo dejamos para febrero otro y en marzo mejor porque en marzo ya está todo el mundo y después que empiezan las clases pero estamos todos locos yo digo la verdad y son líderes que de que de pacotilla porque es muy lindo firmar un vídeo y hablar primero un audio y hablar como yo hago un programa de estos y hablar todo bárbaro hablamos somos maravillosos hablamos bárbaros decimos las cosas bárbaros tenemos tres huevos tenemos personalidad le decimos cualquier disparate nuestros gobernantes hasta el presidente de la república pero después cuando hay que hacer las cosas somos unos guampudos realmente y cuando van a votar son más guampudos todavía más todavía parece que les gusta que le saquen la plata del bolsillo parece que les gusta que despilfarren el dinero nuestro pagamos unos impuestos de ópera lo más caro del mundo puede ser a ver puede ser y esto es real esto es verdad esto está comprobado que este pequeño país uruguay de tres millones y medio de habitantes perdido en el mundo pague tenga que pagar los uruguayos sus pobladores sus automovilistas la nasta al precio más cara del mundo no hay en el mundo un solo país un solo país en el mundo que tenga el precio de la nasta a lo que lo tenemos nosotros entonces algo está mal algo está mal vamos a corregirlo estamos a tiempo de corregirlo pero para eso tenemos que unirnos y tenemos que tener huevos y cheovarios tenemos que enfrentar de una vez por todas si no enfrentamos no pasa nada no pasa nada de acá dos años va a haber opciones de votar sí y quizás y le estemos pidiendo el voto para el movimiento va hasta allá quizás si es posible y ahí puede empezar una vía de solución como pueden ser otras pero antes que hacemos nos miramos hablamos en internet metemos un twitter yo metí un facebook tengo tantos seguidores en facebook tengo tantos en twitter mira lo que me dijeron fíjate lo que dice somos héroes de redes sociales salgamos de las redes sociales y vamos a meternos la realidad en el pavimento en la calle en las veredas pacíficamente en hacer cartelería carteles decirles basta vamos a la frente a la casa de astori acá en malvín cerca donde yo estoy vamos a la casa pacíficamente y vamos a pararnos mil personas ahí decirle astori basta no más tarifazos no más impuestos ustedes prometieron de todo absolutamente de todo prometieron y no cumplieron nada que tiene ramón así mire si tengo por acá tengo por acá en el año 89 mire si el cínico sinvergüenza y soberbio de tabaré vasque lo peor que yo he visto en mi vida en el sistema político lo peor lo más falluto lo más mentiroso lo más aqueroso lo más soberbio baboso absolutamente baboso diciendo las cosas mire esto es un aviso que él hizo en el año 89 está hablando de la intendencia de montevideo hoy la intendencia de montevideo es una mugre una mugre un basural es impresionante todo esto mire lo que decía él y lo que prometía él para que lo voten como intendente de montevideo la casa se acuerda de hace cinco años que le dijeron de la limpieza hoy las promesas son desagües tapados aguas contaminadas basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta esto no se arregla con promesas se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de asalto hijo de pueblo que prometieron y no cumplieron perdieron la oportunidad ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso de lo por hecho se hace cuenta pero si se dieron cuenta lo que lo que pasó lo que dijo este hombre a ver ramoncito si lo tiene más adelante se puede bajar el precio del boleto se puede quiere que le diga como eliminando los impuestos que graban el transporte cobrando los pases libres a los organismos que los soliciten en vez de pagarlos el usuario como se hace ahora subsidiando centralmente los boletos de estudiantes y jubilados somos guampudos siempre hay una primera vez el boleto puede bajar un 40% te das cuenta y ya estamos trabajando para eso de lo por hecho de lo por hecho de lo por hecho nos decía hay que ser reverendo hijo de la madre se da cuenta lo que decía en el año 89 prometía bajar un 40 por ciento el boleto de montevideo en los últimos dos años nada más dos años subió un 37 como a 5 por ciento el boleto en montevideo y él es el presidente de la república y él lo subió en los 10 años que estuvo más del 50 por ciento el precio del boleto pero estamos todos locos no tenemos memoria somos estúpidos qué pasa compramos las porquerías chinas y nos cegamos ya no nos damos cuenta la realidad hay que unirse todos todos los que no estamos de acuerdo tenemos que unirnos y salir a la calle tenemos que convocar y salir a la calle no tenemos que tener miedo de salir a la calle pacíficamente hacemos cartelitos decimos que lo que queremos estratégicamente en la casa de astoria y la casa de bajes terminemos de una vez por todas nos toman el pelo en forma absolutamente permanente mire y lo último por hoy lo último porque ya es muy estresante muy estresante muy estresante no los quiero estresar más a todos ustedes no lo quiero estresar más pero ustedes pueden creer que este cínico de raulito sendik después de lo que hizo con las tarjetas corporativas de ancá la vergüenza que pasó haciéndose público lo que malgastó despilfarró y compró en forma irregular robándonos a todos porque eso especulado si le damos una tarjeta para que gaste en cosas específicas no puede gastar en cosas que son de él eso es un robo especulado en el código penal que espera la justicia y sin embargo cuando cualquier persona que medianamente tenga dos dedos frente cualquier persona que haya gestionado el ente monopólico más rico del uruguay y lo haya fundido que falten 900 millones de dólares que haya que recap y recap y poner plata en 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 ancá porque se fundió porque no puede funcionar me daría vergüenza para mí tenía que estar en cana pero si no estoy en si estoy tocado por la varita mágica de la impunidad y de la burocracia del poder judicial bueno me haría un pozo y me meto adentro no salgo más me escondo no salgo nunca más agradezco a dios no estar en el con car sin embargo raulito sendik aparece en escena ayer y manda un mensaje de fin de año compañeras y compañeros ranteamplistas uruguayas uruguayos estamos terminando por fin este año 2017 por fin por fin un fuerte abrazo a todos decirles que tenemos por delante un año que está lleno de desafíos la cárcel para vos profundizar en nuestras definiciones en la construcción de una mejor herramienta construcción 11 que contribuya a la mayor unidad del frente amplio unido posible que el frente amplio sea la herramienta verdadera de transformación si serán unidos que no te mandaron en canadá tenemos el desafío de profundizar el proyecto de izquierda el proyecto de izquierda nos hicieron mierda ellos uruguayos que todavía no han llegado a alcanzar la plena felicidad al alcance como la vamos a alcanzar hijo de puta dios mío y para eso hay que trabajar muy duro en este año llenos de fuerza de energía de esperanza de energía y de construcción para que sea posible que esa felicidad se alcance les mando un abrazo enorme a todos un abrazo enorme a todos profundizar el proyecto de la izquierda la izquierda hizo mierda el uruguay la economía uruguaya nos mintieron a todos nos traicionaron a todos absolutamente a todos nos traicionaron con el versito de la izquierda del progresismo con el de lo por hecho del cínico mayor del uruguay ahora tiene que aparecer este tipo a mandar un segundo saludo en las redes de unidad de por de construir por favor yo te digo la verdad acá hay dos cosas o somos guampudo y nos gusta hacer guampudo o somos tarado está ya está también existe la posibilidad que seamos tan corruptos como ellos eh tan corruptos como ellos porque mire que veo mucha gente que se da vuelta de carnero porque lo acomodan en la intendencia le dan una changa la intendencia nomás de 30 días y ya pintan el muro y ya reparten listas y ya están las doñas en los comités doblando las listas los sobres y metiendo en sobrando da mire que eso lo vemos siempre siempre lo he visto es siempre lo he visto el uruguayo es corrupto y te cambia un voto por figuritas por un lugarcito para la nena en el hogar estudiantil de montevideo miren que lo he visto y te pintan el muro y salen en la caravana y vamos arriba y vamos arriba sea el que sea y después cuando vas a ir a hablar y decir usted porque vota y me sacó la jubilación me sacó la jubilación yo lo tengo que votar eso es ignorancia y eso es corrupción pasiva sí señor no hay otra entonces o nos avivamos o agárrense quien pueda sálvense quien pueda cada uno hace la suya y chau estamos listos no hay problema hago la mía y otra cosa para qué me voy a andar preocupando de ninguna manera entonces vamos a juramentarnos unirnos y emanarnos porque de otra manera no salimos en este país no salimos adelante en este país esta mañana